¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Moniverso, estoy en un nuevo video y hoy amigos, como ya vieron en el... Eh, de hecho, estoy haciendo bastante ruido, mijo, estoy haciendo bastante ruido y esto tiene que ser una sorpresa, mijo. Amigos, así es, como ya vieron en el título, amigos, así es, como ya vieron en el título, voy a hablar más bajito, amigos, porque el chupirulo ahorita está dormido, amigos. Ahorita me puse en contacto con un amigo, con un compa, y si se preguntan que por qué ando sin camisa, pues nomás, porque le estoy pegando el gym, le estoy pegando el gym y quiero que vean el cambio, el resultado. Eh, no se crean amigos, nomás porque estaba aquí de pelotón, pero... Entonces amigos, como ya vieron en el título, esto es una broma el chupirulo, esto es una broma, amigos, no se la crean. O sea, le voy a hacer que le voy a regalar un carro deportivo, si se preguntan cuál carro es, aquí está que fuera. Pues nada amigos, el carro no es mío, amigos, el carro no es mío, es de un compa, es de este vato. Vamos a ver qué vale la reacción de chupirul al regalarle un carro. Así es amigos, o sea, yo hablé con este vato y le dije, eh, vente, pasale una broma que se lo va a regalar el chupirulo, amigos. Aquí están las llaves y todo, pues ahorita el chupirulo está dormido, es temprano, es temprano, el vato se vino temprano. Este, pero pues vamos a hacerle esta bromita, amigos, a ver qué sale, a ver si se la cree, no sé qué vaya a pasar, pero por lo pronto me voy a echar un baño porque... Pues su mecha, vato, pues su mecha. La neta, ¿tú qué opinas, tú qué opinas? Pues hasta acá huele, ¿no? Eh, a poco es día, a ver. Huelele, no, no, huelele bien, huelele bien, huelele bien. No, 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 huelele bien, huelele bien, huelele bien. Pero pues nada amigos, así es. Ahorita les voy a estar documentando todo esto, es papaya, amigos. Me voy a pegar un bañito y pues ya ready, ya todos ready. Y pues vamos a comenzar con esta bromita, se va a poner algo bien. Amigos, pues si se preguntan qué carro es, ¿es este el carro, amigos, del compa? La neta, pues, ¿qué pedito, qué pedito, men? Pues nueva adquisición, amigos. Nueva adquisición, o sea, pero es la nueva adquisición del chupirul. Es este, así es. Así que, ahorita amigos, ahorita que se levante, vamos a, vamos a... Eh, pero ¿cómo le haré, cómo le haré? Un moño. Un moño, un moño. Hay que ir a conseguir un moño, hay que ir a conseguir un moño, ponerle un moño, amigos. No sé, amigos, va a estar buena esta broma, va a estar buena, amigos. Este, la verdad me siento mal, pero pues chupirul me ha hecho varias bromas, amigos. Me ha hecho varias bromas, así que una mía, pues, ¿qué tiene, qué tiene? Aquí el compa ya se activó a pegarle un lavadón al carro lavadito acá, algo bien. Ajá, ¿sapoco se sabe lavarlo, compa? No, no. Mira, para empezar, primero es del techo, primero es del techo. Ey, ya va quedando limpio, ¿verdad? Ya, ya sabía. Ah, si hay un bonito. Ey, ¿les ayudo? No, no, carnal, no, así estamos bien, aparte tú no la armas. Ándale, ándale, les ayudo, les ayudo. No, aparte ya no hay trapos, así está bien, ya, carnal, gracias. Ya vamos a acabar. Ándale, estoy bien aburrido, yo les ayudo, ándale. Bueno, tráeme el agua. ¿El agua? Bueno, tráete el agua, sí. Ahí está, le echo. Sí, échale ahí en donde le está tallando. Era el carro. Ahí está. ¿Voy por más o qué? ¿Qué? No. ¿Te traje más agua? Ah, también. No, ahora sí le echo. ¿Al carro? Sí, al carro. Perdón, ¿qué parte? Sí. Ey, vato, es que ese vato se atraviesa, vato. Ese vato se atraviesa. Pero le estoy echando al carro, pero él se pone enfrente. Es que no me ibas a echar allá, no acá. ¿Dónde? Ayudale, por acá. Bueno, pues déjame el hecho, déjame el hecho, déjame el hecho. ¿Qué? Pues sí, pero quítate porque si no te va a caer. Quítate porque si no te va a caer. Te voy a echar al carro. ¿Por qué se lo echas a él? Le van tres veces. No me muevo ahí, no me muevo nada. Pues bueno, amigos. Ahí como vieron, nos aventamos hoy unos tiktoksillos. Este, me cansé. Estabas cargando cubetas. Aplícala otra vez, para el video de YouTube acostado. No, eso los voy a meter, los voy a meter. Pero ahí va, ya va quedándolo. Se la está apretando el compa, eh. Sí, estoy bien chido, la neta. Eh, la neta. El para el chupirul, para que reaccione el chupirul. Vamos a ver cómo reacciona, la neta. Ya me pegué un baño, amigos. Como pueden ver, ya me cambié. Eh, compadre, nada más que mueve el carro para que el chupirul no se dé cuenta. Para que no esté muy paleta aquí enfrente. Muévelo, ponlo ahí enfrente del mío. Ahí ponlo. Muévelo, muévelo, muévelo. Lo vamos a mover, amigos, para que el chupirul no se dé cuenta, amigos. Para que va a decir, ah, está aquí enfrente. No, ahí enfrente vamos a ponerlo. Y lo que voy a ir a hacer... Eh, a ver si no se despierta, mijo. Dale, dale, rápido, dale, rápido. Vamos por un moño. Vamos, vamos. ¿Traes dinero? No. Ni yo. Ah, ya valió queso. No, ¿no compraste ese moño? No. ¿Cuánto cuesta? Como cinco pesos. ¡Chin! ¡Nee! Bien caro, no lo habíamos pensado. ¡Nee! No manches, está bien caro. ¡Eh! ¡Eh! La neta, hizo mucho ruido. Ojalá y no se despierte, ojalá y no se despierte, la neta. No, no creo que se despierte. ¡Nee! Se durmió tarde, se durmió como a las cuatro. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Aguando micros. ¡Ah, no manches! Así que, pues bueno amigos, ahorita les sigo documentando. ¡Uh! Nada, con este salgo. Ahí no. A ver, nada más de acá. Ándale así. ¿Qué meras? Está chiquillo. Está chiquillo el moño. Una moñita bien chiquillo. Era más grande que tenían, amigos. Pero pues nada. Este, vamos a hablarle al chupirul, vato. No, no amigos, la neta. Vamos a ver cómo reacciona. Ya se arregló, le dije, prepárate. Él me parece guapo. Porque te tenemos una sorpresa, chupirul. Él, vate, ya te lo va a pagar. Yo le comenté, amigos, que le tengo una sorpresa que se bañara. Así que vamos a vendarlo, vamos a vendarlo. Porque pocas veces se baña, solamente no para sorpresas. Sí, nomás se baña para las sorpresas, le dije, bañate. Entonces es algo épico. La neta, es algo épico, chupirul. No cualquiera lo tiene. No cualquiera lo tiene. O sea, es un regalito... Especial. Pues, ahí algo, chupirul. Humildemente. Hay algo humildemente, chupirul. Así que ven, 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 ven. ¿Ahí ya no ves nada? Nada, no veo nada. Bueno, ven, agárrate de mí. Agárrate de mí. Agárrate de mí, chico. Ven, chico. No, mi amigo, estoy bien nervioso, la neta. Estoy bien nervioso, pero... Mira, Diego, es que graba cómo se ve. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué es? No, chupirul, no. ¿Qué es? Mancha, es que es... Espera, espérate. Eh, pero hace mucho peligro para el chupirul, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí voy. Bueno, chupirul, pues tú tienes 12 años, ¿verdad? Y te acabas de graduar de la escuela. De unas palabras motivadoras. Bueno, esta es por tu graduación de la escuela. Este detallito es un detallito chiquito. No es algo grande tampoco, chupirul. Pero es algo pequeñito, ¿eh? Es un regalito por tu graduación y porque sí, porque cumpliste años. ¿Cuándo cumpliste? ¿Cuándo cumplí? Sí. No sé. ¿Cómo que no sabes? Ese es mi hijo. Pues nada, ya no vamos a hacer mucho guato. Ya no vamos a hacer mucho guato. Pues nada, chupirul. Te presento, te presento tu nuevo carro, chupirul. Tu nuevo carro. ¿Cómo así? A la bestia, no te... No, Dani, te pasaste. ¿Qué? No manches, está bien bonito, men. ¿Cuánto te costó? No, es un regalo, chupirul. Tú no te preocupes de eso, pero te enoja y lo disfrutes. No manches, men, está bien bonito. Mira. A la bestia de fibra de carbono, no manches. Si te gusta, chupirul, si te gusta o no, pero si te gusta este color. Está muy bonito. Manches, Dani, no me la creo. Está bien. Ah, te pasaste de lanza. Está chido, chupirul. Demasiado, men. Está chido, ¿no? Para que le haces con unas murritas ahí. Pues está bien, amigos, un carro de estos, pues a sus 12 años, o sea, está bien. ¿Eh? Si quema, ¿cu? Si quema, ¿cu? Si quema, claro, ahorita vas a ver. Mira, préndelo, nomás para que escuche cómo ruge, cómo ruge. Ven, préndelo. A ver, ven. Ven, ven, ábrele. No, ábrele. Aquí. Ya. Ahí está. ¿Sobre el chupirul? Oh, no, manches. Dale, préndelo para que veas cómo ruge, para que veas cómo ruge. Está un poquito cochino, ¿no? Pues sí, pero ya no más las piras, es una aspiradona, no es una aspiradona. No se prende, aquí no. No. Primero. Ya. Ah, no, no, ven, ven. Ah, el chupirul, ¿cuándo está la pata, cómo ves? El mío. Nada, no la voy. Es la chupirul y mira cómo se ve ahí. Ah, todo muy chupirul. Casi nada, casi nada. No manches. La luna es el adorcillo nomas para que escuches como se oye. Te pasaste de lanza. Dale. No manches, Dani, te pasaste de lanza. Ahogacita, perro. Estoy flipando ahorita mismo. Ahogacita, ¿quieres llorar? Sí, men. No manches. No llores, mijo. Es que te pasaste de lanza, mira, ahí bonito. Ah, pero vamos a dar una vuelta, vamos a ver. No lo voy a manejar, ¿o sí, Dani? Eh, ¿qué onda tú, Perú? Ah, con clima y todo. Con clima y todo, ¿oíro? Ah, perrío. Tecnología. Eh, con climita y lo vi en tabía un frío. Ahí en el lado. Hasta abajo. Sí, pero si te lo quieres llevar. Si te soy sincero, no. Bueno, vamos a dar la vuelta para allá. Yo me lo voy a llevar. Vamos a dar la vuelta para allá y allá te lo prestamos donde siempre te lo prestamos. Ahí lo manejas. Va. Hay estéreo, puede ir. Ah, ¿no traes estéreo? Es lo que le faltó. Ah, bueno, pues nomás le falta un estéreo tú, Chupirul. Pero de rato se lo puedes mandar, le pones uno chido. Uno de calidad. Simón. Ay, ¿cómo se oye? ¿Cómo se oye, loco? Está bien chido. ¿Qué onda, Chupirul? Es demasiado, men. ¿Está chido o no está chido? Está bien chido, men. Pero si quema o no quema. Si quema, Q. Si quema. Para que levantes muchas gorritas. ¿Cuánto cabe en Q? No, no. ¿Cuánto? No, bien chido, men. Este, ahorita ya estamos llegando allá donde les digo. Y ahorita porque el Chupirul se da una vueltilla y lo cale porque vea qué pedo. Bueno, amigos, volvimos aquí donde el Chupirul ha manejado todos los carros, amigos. Qué recuerdos, eh. Donde ha manejado el bocho, donde ha manejado la cuatria, donde ha manejado el charger. Todo. Y ahora, amigos, lo que va a andar manejando, su carro. No manches. Su carro, eh. Adiós. Eh, graba unas tomas tú. Yo le voy a grabar de adentro. Que pase con la ventana por debajo. No, 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 no. No, 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 no. Pero le digo que se relaje. Está inmenso. Pero ya. No veo. Tampoco lo veo mucho. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo le vale que eso? La aceleró y se fue, mijo. Solo. Mijo. Ah, ya le sabe, mira. ¿Qué pedo le vale que eso? ¿Qué pedo le vale que eso? Ah, ya le vale que eso. Al tiro porque te atropella. Al tiro porque te atropella. ¿Qué pedo, loco? Está bien chido. Tiene mucha power. Está bien potente. Te fuiste a mí como hubiera esperado. Te va a ir a ver. Te va a ir a ver. Te va a ir a ver. ¿Qué pedo? ¿Qué tiene? Sin miedo. Ah, está bien. Está bien. Ah, pues vamos a darle para la casa porque la neta es que el sol está bien machín. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues bueno, amigos, pues ya llegamos. Pero el Chupirul, la neta, amigos, que no se la crea, amigos. No, papá, te pasaste de lanza. No, hombre, no. Te pasaste de lanza. Eres el mejor hermano del mundo. Te la rifaste. Hola. Te la rifaste. No, la neta, Chupirul. Qué chido. ¿Sí te gustó? Demasiado. Demasiado me gustó. ¿Es un perro de tus sueños? Sí, se me hace que sí. Qué perrazo, la neta. Sí, la neta. Pues ya, amigos, imagínate quién no quisiera uno de estos. Pero, pues, ¿cuánto era? ¿Qué? No, pues, si lo vas a querer, pues, ya sabes. ¿Pero cuánto? 300. ¿300? Sí. Pero no la completo. Ahora te bajas tus 50. No, no, no. No fías. Si no puede llevármelo. Ay, no, no te lo lleves. No te lo lleves, yo te consigo un préstamo, no me haces. No, no. Ve, Coppel, allá lo consigues. ¡Ah, Coppel! No, Chupirul, es que es una broma, amigo. ¿Cómo que es una broma? Es una broma, amigo. Es una broma para ti, Chupirul. Es que te regalábamos un carro. Es que te regalábamos un carro, Chupirul. No, amigo, pues, se enojó. Chale, amigo, no. Se aguitó. Se aguitó, amigo. No, a ver, a ver, con la broma, ya. Sí, pues, imagínate de qué más no quisiera, va, pero... No hay dinero. Revienten ese botón de likes, amigos, si quieren que le compre uno, amigos. Revienten ese botón de likes. Se fue inaguitado. No, como que era mucho peligro para él. Eso sí, amigos, aparte de Chupirul, está chiquillo, amigo, está chiquillo. ¿Cómo le vamos a regalar un carro de esos, amigos? Se puede yo estampar. No tiene ni licencia de conducir. No, no saben. Pero revienten ese botón de likes y le regalo uno de veras, amigos. Revienten ese botón de likes, la neta. Todos dejando su buen like. Pero pues dejamos hablar con él, mijo. La neta, ¿cómo va a placer? ¿Dónde está mi cel, vato? Te pasaste de lanza, oye. Nomás te gusta molestar. Pero, amigo, era una broma, porque tú me la debías. Y tú ya me hiciste dos veces. ¿Cuál? Del fantasma, ahí sí te pasaste bien gacho, eh. ¿Cuál te debía? Pues él me debía que se cayó de la cuatrimoto. ¿Eso qué? ¿Pero ya le hicisteis una? Pues bueno, pero ya. ¿Ya qué? Te voy a hacer otra, yo también. Pero. Ven, ven, iba a estar más gacho. ¡Quítate! No, pide disculpas. ¿Qué pata hoy? No, no, Chupirul. Algún día, algún día, algún día, Chupirul. Pero ahorita estás pequeño, ahorita estás pequeño. Ya les dije, revienten ese botón de likes y le regalo uno de veras al Chupirul. Te pasas de lanza para... Bueno. Bueno, ¿qué? No. Pues bueno.